Comida fácil, vamos a hacer coliflor, a licuar la coliflor, vamos a licuar, a licuar, a licuar, ay, para que se vea se está chacos, me he hecho sabrillo que para hacerte comer, entonces vamos a hacer, a licuar, si tienen procesador lo pueden hacer, ya tenemos acá licuado el arroz de coliflor, y este es arroz normal, si ustedes lo ven, lo que pasa que lo hice en la arrocera ayer, es de las sobras, y de abajo se quemó un poquito, pero esa es buenísima, entonces voy a hacer algo rápido, con estas dos cositas, a picar cebollita en cubitos, le iba a poner champiñones, pero ya vi que se los comieron mis hijos, ay Dios mío, les tengo que avisar lo que no se coman, porque yo contaba ahora con los champiñones, pero bueno, hacer lo que hay, ya no me critiquen de mis anillos, que de verdad no tengo ni tiempo de quitarme los anillos, entonces, luego sacarlo, luego, oh, mis manos las tengo bien desinfectadas, súper desinfectadas, todo, me la paso nada más en la cocina, lavando, haciendo, ya, entonces necesitamos ajito también, y si quieren meterle algún condimento a ustedes, cúrcuma o ya lo que quieran, eso ya es, ahí tenemos la cebolla, vamos a poner un poquito de mantequilla, o si quieren, este, ¿cómo se llama?, si no quieren mantequilla, pueden poner aceite de coco, o manteca, manteca de chancho, lo que quieran, ya estaba muy caliente la cocina, pero, ahí está, yo le voy a poner bastante, todavía no me gusta cocinar con bastante, le voy a poner un poquito de aquí amarillo, para que le den sabor, si tienen aquí panca, pues eso me deja su panca, que rico, ay, se me hace tardísimo, pero, viste, en un ratito, vamos a hacer esto, como voy a poner crema de leche, que a mis hijos les encanta, para, para mí, hago lo mismo, solo que solamente con el arroz de coliflor, solo con la coliflor, no le pongo arroz, para mí, para quien quiera, en verdad que a veces mi hija quiere, este, entre semana llevar una dietecita, o sea, sin comer nada de carbohidratos, entonces, ya se la dejo, pero, ahorita le vamos a poner eso, vamos a ponerle, ajito, para darle saborcito, y yo tengo acá un orzuiza en polvo, un poquito, eso es a gusto, ya lo hacemos así, y ahora le vamos a poner la crema de leche, la crema, la crema, uff, que rico huele, esto yo puedo comer, no lo que quiera, pero si puedo comer, sal de maras, que rico, miren, aquí voy a hacer primero el proceso de lo que me voy a comer yo, con mi hija, acá ya tengo esto, vamos a meterle toda la coliflor, pero de ahí voy a sacar mi arrocito de coliflor, y lo vamos a dejar, que se desancocha, aunque sea unos 5 minutitos, ya pasaron 5 minutos, ahora, le voy a poner quesito parmesano, que me había olvidado, me encanta, esto ya nada más, ya está zancochadito, vean ya la textura del arroz, aquí tengo como un risotto, de coliflor, buenísimo, y ahí le voy a separar, le voy a separar, me voy a separar para mí, acá, me voy a separar para mí, y aquí, le voy a poner, voy a separar otro poquito, un poquito más, que me encanta, y acá, le voy a poner, el arroz, este ya es para mis hijos, yo no despedicio, nada, este arroz, con lo de abajo de, es que la arrocera, la dejé ayer todo el día, y se me, se me quemó, o sea, no se me quemó, se pegó nada más, pero, en realidad, es buena, lo buena hace, amor, pásame la crema de leche, por favor, hijita, que me hace falta, para acá, vamos a ponerle, un poco más de crema de leche, oye, ahí, acá, me pegaba, en el refri, Voy a ponerle un poquito más. Este palo para hacer un poquito más de crema de leche, creo que con eso es suficiente, no tiene que quedar tan...